Que no se confunda, nosotros somos movimiento, música, eso, eso Y báilalo, chiquilla, eso Pa' arriba, pa' abajo, pa' siempre, pa' dentro, bailando conmigo, que bien que me siento Pa' arriba, pa' abajo, pa' siempre, pa' dentro, bailando conmigo, que bien que me siento Tengo todo lo que quiere la muchacha, toman, toman y se emborrachan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan Tan, 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 ¿dónde están las atrevidas? Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, toto, toto Mueve el toto, toto, mueve el toto, toto, toto Mueve el toto, to, 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 to Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Mueve, mami, no pierdas la salta Sube, pa' acá, que te encanta Mueve, mami, que te encanta Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, to, 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 to Mueve el toto, to, 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 to Mueve el toto, to, 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 to Pa' arriba, pa' abajo, pa' sencillo, pa' adentro, bailando conmigo, que bien que me siento Pa' arriba, pa' abajo, pa' sencillo, pa' adentro, bailando conmigo, que bien que me siento Tengo todo lo que quiere la muchacha, fuman, toman y se emborrachan Tengo todo lo que la pone loca, calla, goza y se emborrachan Tan, tan, ta, 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 ¿dónde están las atrevidas? Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, to, 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 to Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Mueve, mami, no te haga la salta, sube, pa' acá, que te encanta Mueve, mami, que te encanta Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, to, 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 to Mueve, mami, que te encanta